en esta ocasión en el canal juegos del mundo os voy a mostrar una pieza que la hago por encargo por lo tanto lo primero que tengo que hacer es el patrón pues no dispongo de él se trata de una funda para una tablet de las que llevan teclado entonces con un trozo de piel estoy tomando las medidas habéis visto también que he puesto ahí un blog porque el cliente quiere que tenga una pestaña más en la que vaya a un blog y unas tarjetas tomo la medida de la piel y a continuación paso a elaborar el patrón que eso es lo que estoy haciendo aquí recortó el patrón y con él ya sobre la piel como siempre el dibujo las diferentes piezas las corto y voy haciendo agujeros en esta ocasión los agujeros por los que va a ir la pestaña de cierre aquí lo que me vais a hacer es teñir tanto la piel que ya estaba teñida como esta que era totalmente natural con esto luego haré las pestañas para las tarjetas bueno ahora me veis preparando la pieza de cierre he matado cantos los he teñido ahora estoy colocándola ya en su sitio y ahora lo que me vais a hacer es la otra pieza de cierre que como veis va forrada y por lo tanto la tengo que coser aquí me veis haciendo los agujeros para coserla todo alrededor después la coso y lo que me estáis viendo hacer ahora mismo es firmar mi pieza estoy poniendo mi firma con un utilizando utilizando la vulcan como prensa ya he preparado las pestañas interiores donde para tarjetas y ahora las estoy pegando al forro para coserlas y después forrar la parte correspondiente de la funda estoy haciendo los agujeros y aquí me veis ya cosiéndolas bueno una vez cosidas las estoy pegando ya a la parte correspondiente de la funda estoy haciendo agujeros y después lo coseré aquí estoy haciendo agujeros para la división interna en esta pieza interior es donde va posado por así decirlo el teclado y ahora lo estoy cosiendo a toda la parte exterior de la funda ahora estoy poniendo el forro a el resto de la funda y ahora me veis haciendo las pestañas que van a sujetar la tablet a esa funda las estoy doblando me vais a ver aquí con la pata de cabra que estoy asentando ese doblez y ahora estoy haciendo preparando el otro doblez el que la une a la funda de cuero hago igual que antes con la pata de cabra aquí estoy dando ya pegamento para unirla y aquí la estoy ya pegando repaso un poquitín también con la pata de cabra y queda ya en su sitio las de la el teclado y ahora las de la tablet recorto lo que me sobra y mato los cantos hay que dejarlo siempre todo bien rematado por último coso todo alrededor veis en esa parte se me ve que estoy cosiendo también las pestañas y una vez terminada cortando el hilo y rematando todo alrededor bruñendo un poquitín para que quede todo bien dulce al tacto y ya pues colocando ese blog para a continuación pasar a colocar el teclado y la tablet y dar por finalizado el trabajo ahí coloco la tablet y luego la engancho y damos el trabajo por terminado funda para tablet con teclado solicitado una repetida su carrera con corta de los puntos de dimensión extraordinaria que ha reújido la teclada para el texto de la revista Robinson de Inquil después que me lo voy a practicar la pregunta que nos hacemos es si me parece desarrollar ese tratamiento lo que realmente nos preguntamos es ¿qué hubiera sido de él si no explicarlo? ¿verdad? 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 ¿verdad?